No me alcanza Veinticuatro horas diarias no son suficientes Para hacerle entender a este corazón que ya te extraña Que no puede estar sin ti, no No me alcanza Estos brazos para dar mi mundo a tu cintura Para regalarte mi alma envuelta con estrellas Y con lunas Y decirte esta canción de amor Y aunque el mundo se detenga Nunca dejaré de amarte Porque eso que hoy sentimos es Tormenta, fuego, mar y viento Querer sin mi vida es renacer en cada día Es descubrir tus fantasías que se entrelazan con las vías Tú ni siquiera eres que es un sueño Quisiera nunca despertarme ¿Para qué quiero el mismo cielo? Cuando contigo el cielo tengo Quererte así No me alcanza No me alcanza Esta vida y las que siguen pueden ser muy pocas Pueden ser muy pocas Por estar contigo soy capaz de derribar cualquier muralla De ganar cualquier batalla Por tu amor Por tu amor Y aunque el mundo se detenga Nunca dejaré de amarte Porque esto que hoy Porque esto que hoy tenemos cruza Mar, cielos y universos Querer sin mi vida es renacer en cada día Es descubrir tus fantasías que se entrelazan con las vías Y si quererte así es un sueño quisiera nunca despertarme ¿Para qué? Para que quiero el mismo cielo cuando contigo el cielo tengo Quiererte así Quiererte así Quiererte así Quiererte así mi vida es renacer en cada día Es descubrir tus fantasías que se entrelazan con las vías Y si quererte así Y si quererte así es un sueño quisiera nunca despertarme Para que quiero el mismo cielo cuando contigo el cielo tengo Quiererte así 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 Quiererte así